Bien, habíamos visto hace poco un programa para calcular el factorial de un número, que era ir multiplicando 1 por 2 por 3 por 4 hasta ese número. Ahora lo que vamos a ver es una multiplicatoria, pero que de los números impares entre 1 y 10. Entonces acá tenemos, en este caso será el comentario tal cual, y la multiplicatoria le voy a colocar m igual a 1, porque es el valor neutro, y diré for in range desde 1 hasta 11. Lo que pasa es que tengo que ir multiplicando estos valores impares, y podría meterse el 0 por ahí, así que en este caso mejor yo digo del 1 al 10, y lo digo de esta manera. Ahora, if y porcentaje 2, perdón, porcentaje 2, idéntico a 0, yo decía, si yo al número le saco el resto con el 2, y me da un 0, es porque es par, pero ahora quiero que sea impar, entonces diré que es distinto de 0. con un signo de exclamación que significa distinto de 0. También podría haber dicho que sea igual a 1. Si ocurre eso, entonces voy a decir que m igual a m por i. y ahora simplemente termino y digo print, la multiplicatoria de print, los impares menores a 10, print es, el programa yo lo tenía guardado, así que lo digo simplemente save, y ahora lo he hecho correr con run, y me entrega, dice ahí, y me entrega el resultado, la multiplicatoria de los impares menores de 10 es 9.45. Uy, qué alto, pareciera, pero será, digamos, es 1 por 3 es 3, 3 por 5 es 15, 15, 15 por 5, perdón, 3 por 5 es 15, 15 por 7, 35, 35 es un 9, 945, lo pueden comprobar. Bueno, si no lo vemos, veámoslo con un número más pequeño todavía. A ver, supongamos que sea 6, o 5, ahí es más fácil, será acá, 6, 6, veámoslo para comprobar, run, me lo pide, la multiplicatoria de los impares menores a 6 es 15, está bien, 3 por 5 es 15. Jóvenes, cuando tengan un problema complejo, cuando los valores sean un poco dudosos para ustedes, como en el caso de los 945, háganlo con números más pequeños. bien, entonces, hemos aprendido ahora con un for, hemos aprendido a hacer multiplicatoria. Espero que esto les sirva, y que tengan un muy buen día.